¡Opa! 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 Y hay dulce como miel, de la cabeza a los pies Que eres la mujer más linda, tina, 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 tina Que tiene los ojos verdes, tina, 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 tina Bella y dulce como miel, tina, 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 tina De la cabeza a los pies, tina, 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 tina Linda A la cabeza a los pies, tina, 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 tina A la cabeza a los pies, tina, 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 tina Música Vaya, gracias oyente